En el uso de la palabra, la diputada Nilda Mabel Carrizo. Señor Presidente, el cuidado del ambiente debe ser la principal responsabilidad. Para todo lo que ocupamos un lugar en la toma de la vida, está en nuestra posibilidad de construir futuro en cada una de las decisiones que tomamos. Y hacia allí debemos dirigir nuestros esfuerzos. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica. Con la intención de llevar la educación ambiental a todos los funcionarios públicos, este proyecto basa sus objetivos en la relevancia de la educación ambiental como una herramienta necesaria para la construcción permanente de actitudes que redunden en el beneficio de la naturaleza. incorporando estos valores como un horizonte a nuestra sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible e incluyendo en sus políticas y metas la sustentabilidad en el accionar diario. Para mí, como tucumana, es importante este reconocimiento que estamos haciendo en esta Cámara a Yolanda, quien hizo de lo ambiental un proyecto de vida. Asimismo, fue la pionera en destacar el rol de la mujer en la sociedad y en la lucha por el acceso a un ambiente sano. Señor Presidente, este proyecto es el punto inicial para garantizar la capacitación y la concientización en los tres poderes del Estado con perspectiva socioambiental. Acabamos de debatir la ley de manejo de fuego y en este sentido quiero hacer referencia que durante la cuarentena en nuestro país sufrió la pérdida de más de un millón de hectáreas, arrasada por miles de focos intencionales, los fuegos destruyeron valiosos ecosistemas y sometieron a 15 provincias bajo las llamas. Estos incendios quedaron en su mayoría totalmente impunes, exponiendo nuevamente la falta de perspectiva ambiental en la justicia argentina. Señor Presidente, tenemos que poner un límite a las prácticas extractivas y tomar conciencia de la crisis ecológica y sistémica a la cual nos estamos enfrentando. Este proyecto, como lo dije anteriormente, tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para todos los que nos desempeñamos en la función pública. Propone capacitaciones obligatorias para todas las áreas del Estado. La problemática ambiental es un tema que nos preocupa y ocupa a quienes escuchamos las demandas sociales, priorizando los reclamos que se sienten en las calles y en las comunidades originarias. El desafío de todos los que estamos cumpliendo funciones es cuidar la casa común, como dice el Papa, y formar a las próximas generaciones en materia de medio ambiente, porque sostenemos, señor Presidente, que sin justicia ambiental no hay justicia social. Mi voto va a ser positivo en esta ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.